Amigos, amigas, muy buenas tardes, 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 ¿cómo están? Aquí conmigo es la una y media de la tarde. Les quiero hablar hoy de algo, algo muy importante, pongan mucha atención, porque creo que, bueno, hay muchas mujeres, muchas personas que me han preguntado que cuál crema es la que usé o estoy usando para eso del paño, ¿verdad? De las manchas. Pues bueno, ustedes ya vieron que sí me las estaba quitando súper, súper bien y vamos muy, muy bien con el tratamiento. Usé la crema esa, no tiene nombre, ¿ok? Muchos de ustedes me preguntaron que cómo se llama, pero ya les dije, no tiene nombre. Es una crema que mandó a hacer el dermatólogo como en una farmacia privada, yo no sé, algo así. Pero dijo que en otras farmacias no la venden o por lo menos con esa concentración, ¿no? Pues bueno, me las estaba quitando muy, muy bien. Ahorita aquí se puede ver que ahí tengo una manchita blanca, ¿verdad? Y aquí como cafecito, acá un poquito también. Según yo, se me están notando más ahorita que como estaban antes. Se supone que la debes usar la crema por un mes y luego parar de usarla, y luego otro mes y parar de usarla. Y ahí sí, ahí te la llevas, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Yo, muchos y muchas de ustedes me dijeron, Sara, ten cuidado con esta crema porque te puede manchar la piel. Bueno, me metí, estuve leyendo un poquito, miré unas fotos de unas señores que tenían unas manchas bien horribles, como bien, bien oscuras. Entonces pensé, híjole, pues bueno, tengo que usar el filtro solar diario, ¿verdad? Yo pensando que tenía que usar el filtro, perdón que me trabé ahí, estaba pensando, que tenía que usar el filtro solar solamente cuando trajera la crema. Pero no, tienes que usar el filtro solar, ¿traigas la crema o no la traigas? Yo pensé, pues bueno, como es algo que te estás untando, entonces a lo mejor no me la tengo, no me tengo que poner el filtro solar si no traigo la crema. Que eso sí tiene sentido o no. Díganme ahí en los comentarios si hace sentido lo que estoy diciendo. Entonces el otro día antes de irme a Tucson, ya vieron que me fui a la casa que estoy cuidando a regar las plantas. Llegué, no me puse el filtro solar porque tenía planes, me voy a meter, me voy a echar un chapuzón, ¿verdad? Entonces pensé, no, no voy a, no me lo voy a poner porque ya tengo la costumbre cuando salgo de la piscina, me tallo la cara para quitarme el agua, ¿verdad? Porque me molestan los ojos. Bueno, entonces no me lo puse. Ah, y luego me puse a regar las plantas. Sí traía mi gorro, pero de todas formas como el gorro pues está así, si el sol ya está así como del lado, pues sí te va a pegar por acá o te va a pegar por acá, dependiendo de qué lado, de qué lado estés. Pues bueno, ok, ahí vamos a decir que todo estaba bien todavía. Ya cuando llegué para la casa me puse el filtro solar y nos fuimos para Tucson. Cuando anduvimos en Tucson nos volvimos, nos metimos a la piscina de Abby. Sí, pues bueno, allá también, ah, está allí me, está allí me la cara, pero la mayoría del tiempo estaba nublado. Entonces yo pensé, bueno, pues está nublado, entonces no me pasa nada, está bien, no traigo la crema, sí traía el filtro solar, pero pues ya me lo quité, cada vez que salía me tallaba la cara. Entonces pensé, ok, oigan, ¿saben qué estoy viendo? Estoy estacionada aquí a un ladito de donde echan aire para los carros y ya van tres carros en un ratito que he estado aquí que paran a echar aire. Muy interesante, pero ¿saben qué? Yo nunca le reviso el aire a mis llantas. ¿Ustedes? Platíquenme también ahí en los comentarios, ok. No, yo casi puedo andar con la llanta, así que es el puro hule papaloteando para todos lados y no, ni me doy cuenta, pero no he sentido el carro raro ni nada. Sí me marca que según eso anda baja, pero, pero pues siempre trae esa luz prendida. Entonces pues, luego le digo a Tim que sí me lo revisa. Y luego no traigo, yo tenía la costumbre de cargar una cosita para medir el aire de las llantas y esto era antes de que conociera a Tim. Luego conocí a Tim y ya ven que les dije que Tim me roba todas mis herramientas. Pues ya, yo tenía la costumbre de en cada carro traer una cosita de esas para medirle la presión y ya no está. Ya van dos veces, dos diferentes que compro y los meto aquí y luego de repente se me desaparecen. Entonces yo creo que se me está haciendo colección. Bueno amigos, dejen, sigo con esto. Que miren, allá la primera vez hace mucho tiempo cuando fui a Tucson noté como una rayita aquí rara. Pues bueno, el otro día, si pueden ver aquí y ahorita no se ve tan oscura, ok? Pero aquí, esta parte, tengo una parte, déjenme veo yo acá en el espejo. Tengo una parte café, ahí está. Esto aquí y si lo tiento, está como bien charruscado, como bien quemado. Y luego fíjense aquí, si ven que mi piel aquí también. Ayer, ahorita ya traigo, me puse un poquito de aceitito y también me puse el filtro solar. Pero ayer cuando me desperté, hasta me dio miedo. Todo, todo esto y les apuesto que si me lavo la cara y pues me quito lo que traigo ahorita puesto. Todo esto, súper reseco. Y miren, acá hay otras manchas también. Ahí las pueden ver. Y según yo, amigos, el paño, las manchas estas, las veo más. Hubo veces que les llegué a grabar y yo estaba en el piso de arriba. Ya ven que ando pintando, ¿verdad? Pues estaba en el piso de arriba y hay muchísima luz. Y no se veían. Apenititas y se veía cualquier cosita. Entonces estoy viendo que ahí se ven. Entonces eso de esta crema está muy feo, la verdad. Porque, pues, alguien, amigos también, por favor. Yo ya, yo ya, dije yo ya, ¿eh? No, yo ya le llamé al dermatólogo. Pero este dermatólogo se tarda en contestarme. Entonces no sé cuánto tiempo se va a tardar para contestarme. Pero si ustedes, si alguna de ustedes sabe. Amiga, no me acuerdo de tu nombre ahorita, pero gracias por decirme de esto. Me dijiste muchas veces, Sara, Sara, ponte el gorro. Sara, ponte filtro solar. Sara, Sara, y yo de mensaje, no, pues no traigo la crema. Y no, que ya se me charruscó la piel. Y me dijiste que tú me decías porque tú ya habías pasado por algo así. Pues bueno. Díganme, por favor, si ustedes saben. Ya no voy a usar la crema. ¿En cuánto tiempo vuelve mi piel a la normalidad? O sea, porque me dijiste, amiga, que mi piel, que lo que hace esa crema es como que te adelgaza la piel. O algo así. Que feo. Se estaba comiendo mi cuerpo, mi cara. Entonces, amiga, amigas, amigos. Platíquenme, por favor, si ustedes saben. O sea, ya voy a parar de usar la crema. Ya no la estoy usando como por, a lo mejor, más de una semana. Si ustedes saben, por favor, díganme. ¿En cuánto tiempo mi piel vuelve a estar normal? Que yo sé que debo de usar el filtro solar diario, ¿verdad? Pero vamos a suponer que de repente me meto a la piscina. Y que se me cae el filtro solar. Entonces, ¿siempre ya por el resto de mi vida va a ser así? ¿O en cuánto tiempo ustedes creen que ya vuelva mi piel a, pues, a lo normal? Bueno, ahorita estoy aquí en el carro sentada esperando unas cositas. Y ya ahorita me voy a ir. Pero sí estaba pensando en eso. Si les interesa, yo les voy a decir la verdad, ¿ok? Y en otro video ya les dije. Pero yo, bueno, no voy a usar la crema ya más. Voy a intentar diferentes remedios caseros. Si me funcionan, bueno. Si no me funcionan, no importa. Porque yo no quiero estar pasando por esto. O sea, no me duele ni nada. Pero es nada más como que, ¿qué? Ahora tengo que traer a fuerzas el filtro solar. Si no me va a chamuscar la piel. Y es que les debí de haber grabado ayer. A ver si mañana o al rato cuando me lave la cara. Les enseño todo esto. Estaba súper, súper reseco. Y como bien charruscado. Bien feo. No se notaba tanto a menos que te arrimaras. Pero cuando yo lo tentaba así. Ay, se sentía tan horrible. Y le dije a Tim. Y el Tim me dice. Ah, no, no te preocupes. Pues no te preocupes. Porque no es la cara de él, ¿verdad? Pero no, yo prefiero mejor intentar algo natural. A estar que, ay, que ponte el filtro solar. Ay, que ya se te cayó. Que, ay, ya te quemaste. Que, ay, ya te charruscaste. Ay, que ya te está comiendo la piel. Ay, que ya tienes la piel delgadita. No, 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 no. Y si no se me quitan estas manchas así como las traigo. Pues bueno. Tendré que vivir así. No, no soy así como muy, vamos a decir. No quiero decir vanidosa. Porque no tiene nada de malo ni de vanidosa querer tener la piel bonita. O querer verse uno bonita, ¿verdad? Pero, o sea, no, no, no me importa mucho. Y luego, ¿quién me dijo? Alguien me dijo el otro día. Ay, pues nada más ponte maquillaje. Pero volvemos a la misma. No me gusta el maquillaje por eso. Porque miren, a mí me gusta que si me da comensión aquí me rasgo. Que si tengo acá algo, que un animalito, pa, lo mato y luego me tallo, ¿verdad? Imagínense con maquillaje. Cuando Antonella me ha puesto maquillaje. De repente, no sé por qué, pero me agarra el comezón por todas partes. Que en la nariz. Que por acá en la piocha. Que en la frente. Y yo así, tratando de rascarme. Y la Antonella, no, mami, no, no te rasques. No te rasques. Te lo vas a, que lo voy a, pues me lo voy a quitar, ¿verdad? Y sí, cuando no me mira y que está volteando por ahí a agarrar una brocha. Yo me rasgo así poquito y luego me fijo. Y sí, abajo de la uña sí hay maquillaje. ¡Qué feo! Pero bueno, las que usan maquillaje, disfrútenlo. Qué bueno que ustedes sí se aguantan a no tallarse la cara. También los ojos. No, que si de repente que me cae una basura o algo. Yo me quiero tallar, yo me quiero jalar, yo me quiero tallar el ojo si me da sueño. Y luego que imagínense, te tallas el ojo y ya terminas acá con la máscara. ¿Cómo se llama la... no es Rimmel, ¿verdad? En inglés es Mascara. Esta cosa que se ponen en las pestañas, la cosa negra, en inglés se llama Mascara. Pero bueno, no creo que se llama Mascara o Máscara en español. No. Y Rimmel, pero según yo Rimmel es el que va aquí. Como para delinear los ojos. Bueno, amigas. Me voy a meter completa. Y si me molesta que traigo agua en los ojos. Pues me los quiero tallar y me los voy a tallar. Pero si ustedes son de esas mujeres así como súper, súper cuidadosas. Entonces, allí en la cajita de descripción. Les voy a dejar los ingredientes de la crema. Ya se los había dado como en otros dos videos. Pero me siguen preguntando. Entonces, se los voy a dejar ahí. Métanse allí en la cajita de descripción y ahí van a estar. Son tres ingredientes. Y ya ustedes le pueden decir a su dermatólogo o en alguna farmacia. Preguntar si tienen una crema similar a esa. Pero, si no son cuidadosas, por favor no la usen. Porque miren, esto no está tan mal. ¿Ok? No es tan mal. Ah, no, no es cierto. Ese chiste no quedó. Pero, el chiste se queda cuando uno dice, está mal. Está mal. Está mal. Mmm, qué rico. Está mal. Bueno, no. Si no son cuidadosas, no la usen, por favor. Porque esto no es nada a comparación de otras fotos que yo mire en el internet. Y luego, ¿saben qué también pienso? Cuando voy manejando, miren, el sol. Si me hago para acá, miren, ¿ok? El sol me pega por este lado todo, todo el tiempo. Y si se siente el calor. Entonces, pienso. Y ahorita que estaba grabando, pues me hago para acá. Pienso que también eso tiene que ver con eso. Porque fíjense que en este lado fue donde se me hizo una más grande. Y luego, pues esto ya lo tenía, ¿verdad? Pero estaba más desvanecido. Acá sí me salieron unas chiquitas. Pero a ver, alguien explíqueme también eso. ¿Por qué no me salió una aquí? ¿O por qué no me salió una aquí? ¿Por qué me salió una aquí y aquí? O sea, en los mismos lugares de la cara, pero en lados opuestos. O sea, en los dos lados de la cara, pero en el mismo lugar. ¿Qué es esto? Bueno, amigos, los voy a dejar porque ya tengo que seguirle. Es la 1.43. Nada más les quería decir eso. Por favor, tengan cuidado con esta crema. La mentada hidroquinona que te mancha la piel. Si no son cuidadosas, no la usen, por favor. Bueno, amigos, amigas. Gracias por estar aquí. Compártan este video con sus amigas, con sus amigos. Porque esta crema también la pueden usar los hombres. Compártanla con toda la gente que ustedes conozcan, por favor. Denle un dedito para arriba al video. Y suscríbanse si no se han suscrito. Síganme en Instagram. Me encuentran allá como Sara Pelucas. Y amigos, ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos.